Chalchicomula de Sesma. 100 días de gobierno. A 100 días de gobierno, reafirmamos dos de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio, la educación y la salud. El Honorable Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, en conjunto del Sistema Municipal DIF, han acercado a las diversas comunidades las jornadas de salud para los ciudadanos con servicios de salud en general. También realizamos jornadas de esterilización canina y felina. De esta manera, buscamos una mejor calidad de vida, así como procurar la salud de la ciudadanía. Se realizó la gestión ante el gobierno del estado para la adquisición de una ambulancia de urgencias médicas avanzadas. Instalamos cabinas sanitizantes en múltiples escuelas para que las instituciones cuenten con una medida preventiva más ante el COVID-19, pues el correcto desarrollo del municipio, se encuentra en la juventud y la mejor manera de cambiar el futuro, son acciones que doten de un presente seguro para todos los estudiantes. Agradeciendo el día de hoy a la Universidad de Beira por el apoyo con la cadena sanitizante en nuestra institución. Beneficiando alrededor de 120 alumnos, que lógicamente, y dado la pandemia que estamos viviendo, es de gran beneficio para nosotros. Y como siempre, agradecemos el apoyo a esa institución. Muchas gracias. Con acciones como estas, cuidamos de nuestros estudiantes y la salud de la ciudadanía para generar un desarrollo seguro. Unir y servir.